Oye, bombo class, manos arriba en los eventos, lo que verdaderamente siempre me han llevado por dentro. Vaquero me abandonó, joa, no sé por dónde anda. La polla en el Panamera tiene que andar de pajanda. Tóxico el complo, que también me dieron la espalda. Énfasis representaba, pero se puso una falda. Quiero que lleve... Bienvenidos a los Boques Radio Show. El día que de hoy estamos con Químico Ultramel en la casa. Bienvenido. Estén pendientes ahí que terminamos con un freestyle histórico. Así que pendientes. Denle a me gusta, comenten. Abajo en la caja de comentarios hay un grupo de WhatsApp entre normal, que es serio. He verificado. Bienvenido, Químico. Contento, contento de estar aquí, manito, tú sabes. Químico, entrando al Mambo. Usted habló unas habladurías durísimas. ¿Cuándo? Como César C. ¿Cuándo? De que tú, más o menos, de que 5.000 mujeres han pasado por tu vida. Es verdad. No, no es mentira. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 31 años de edad. Y a mi 31 años de edad, tú puedes hacer los cálculos. Y vamos a calcular lo que tú quieras. 31 años de edad. Que yo me he rapado más de 5.000 mujeres. Pues para allá, señores. No pongamos los días bisiestos ni la verdad. Por 365 días. Son 11.315 días. ¿Y qué calculo es, Vitalik? No, no es así. Claro, porque los días de vida que él tiene, es dividido entre la... Ah, pero tú ponle día de vida. Vamos por etapas. Quítale día de año. Vamos por mi primera gira de Europa. Vamos a empezar así. ¿Qué primera gira de Europa? ¿En Europa cuántas mujeres tú te dices? 113 en la primera gira. ¿113? 113 en 30 días. ¿Y tú le vas contando así, Químico? Sí, 113 cuando llegue RD. ¿Tú tenías una meta? Aparte que uno ha peinado, porque todo es por parte. Un ejemplo. Químico calcula. Tiene el calculo así un ejemplo de Santiago, 400. El diablo. Vaya demográfica. Vainita Puerto Plata, 150. Vainita Punta Cana, un ejemplo 100. Vainita Nueva York, 200. Varaona, Varaona. Es así, Vainita Varaona, 17. Haití. Pero vas anotando en una libreta. Sí, eso está anotado. O en la mente, no. No, el libreta, el libreta. Físicamente vas anotando. El libreta y fiel. ¿Y qué tú haces anotando eso, ese censo? Para eso, papo de edad. Eso fue una loquera de hombre. ¿Tú le crees eso, Vitaly, a él? ¿De verdad? ¿Tú le crees, Vitaly? Yo no sé por qué ahora estos hombres son de que del team matadores. Pero yo entiendo, yo entiendo, Vitaly Sánchez, que puede ser verdad. Porque si nuestro querido líder. Hay una etapa de calentura. Nuestro querido líder, Topo, nos dijo a nosotros que tiene más o menos eso. ¿Por qué? No, porque Químico es muy jovencito. Mi amor, pero ellos siempre están hablando de que matan cinco en cuatro diarios. Calcula tú. En un día, Químico, la más que tú te comiste con yo. En Europa. Yo maté dos en un día. ¿Dos? Simultáneamente. Oye, ¿por qué dos? Envenenado a ese muchacho, casi muriéndose. No, pero yo en esto te lo juro, de verdad. Y diez fueron juntas, diez fueron juntas. Que fue mi primera fantasía, que yo quería tener diez. ¿Diez mujeres juntas? Sí, sacando, entrando, sacando, entrando. Y ya para acá, la ruleta arruzada va al diablo. Pero ya tú te enfermas. ¿En qué ciudad fue eso? Eso fue allá en Madrid, España. ¿En Madrid, España? Normal, ahí tigres. ¿Y cómo se dio esa dinámica de tu juntadía de mujeres? No, eso fue una película, porque tú sabes que a veces uno salía de los paris normal. Y tú sabes cómo son las españolas, que ellas se quieren y todas. Entonces ellas no le paran a que tú le digas, vengan todas, ellas se van todas. Entonces cuando se van todas. Tiempo de cada una en las habitaciones. No, porque yo soy un tigre que cuando yo me enchuquiteo, yo hasta te amaneco. O sea, hay historias donde hay un par de tigres que son míos de aquí del movimiento. Que ellos saben que nosotros estamos en un coro así, yo me voy para el baño. Cuando yo vengo, yo vengo con la chica cargada, dándole la madre. Los tigres me tienen ese respeto que ellos saben. Pero cuando tú terminaste de esa tanda, ¿tú fuiste a tocar a una fiesta o fuiste para la clima? No, para ningún lado, para ningún lado. Pasa tu cojito, un suero, un suero. Vitalia, que tú no conoces a los tigres de estos tiempos. Son el diablo. Los tigres de estos tiempos y sin bebé nadie. O sea, que tú fácilmente le das bien y estarías a toda una fiesta. Un batecito y ya no bebo romo, no consumo manada ni nada. Cuando tú mencionas cinco. Yo lo que hago pila de ejercicio, yo corro cinco kilómetros diario. Ah, feliz año. Y después te voy una hora al gimnasio. Ahí viveca. Entonces esa resistencia, cuando yo se la aplico a una chica, a un bobo. ¿Y no se te ha ido el hambre? Nunca. Cuando tú mencionas cinco mil, ¿es cinco mil matá, matá, matá o ponerte el reto? No, solamente el choralto. Cinco mil han pasado por ahí. No, pero yo soy un tigre que, o sea, el sonido mío, no. Dicen que químico es chicle, que químico hubo. O sea, no hay crítica. Dicen eso, entonces es un bobo. Lo que pasa es que si tuviste diez juntas, entonces imagino que tú no llegaste a la éxtasis diez veces, sino una sola vez. Como tres veces, como tres veces. Ah, tú ves. Porque eso es como un sopeteo. Es como un sopeteo. Ahí tiene lógica. Hizo un chorreo. Él lo reparte. Ahí van incluidos los besitos. Dilo ahora. Sí, no, que no, de verdad, de verdad. Lo que pasa es que el reto es el rating del loco. Ahora, una pregunta. No me llegan, el que menos habla, pero no me llegan. ¿Tu esposa qué dice de eso, químico? No, mi esposa sabe que ya todo eso pasó. Eso pasó el motor. Ella era... Porque eso fue que pasó. ¿Y qué tiempo tiene con tu esposa, químico? Muchos años de vida. Como once años, con mi esposa que amo. O sea, ella es la cinco mil uno. No, esa es mi mujer eterna. Porque tú paraste la cuenta de cinco mil. La eterna, la para, la que la... La que descalifica, la cara. No, 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 no se la dañe, no se la dañe. Espérate, espérate. Te va a mutilar a tu mijo la vaina. Él tiene veinticinco de años. Con la que me voy a casar, la del anillo. Porque no hay cinco mil anillos. ¿Es verdad? No. De esas cinco mil, ¿qué tan especial tú o tu esposa que te frisó? La mejor, la mejor. La que mejor rapa de las cinco mil. Espérate. Eso fue lo que lo frisó. Te lo juro por mi vida. Ay, señor, me está tumbando. Ese debe ser el discurso para que mantenga esa. Eso puede ser otra vaina. Además, tú sabes que hay que poner la roca ahí. Porque quien aguante esa vaina, ese hombre contando esa historia. A ver, hay que poner roca. Pero sin gorrito no hay cumpleaños, ¿verdad? No, mira, yo peiné. Yo mandé un tigre mío desde Santiago hasta Puerto Plata a buscar condones. Una vez que nosotros duramos una semana. Y él me dijo, ya no hay en ningún lado, Químico. Ok. Químico, una cosa. Si tú tienes hijos por la calle, Guillavo. Es verdad, todavía no. Porque no ha aparecido, no ha aparecido. Yo soy padre de tres hijos. Y los hijos míos se parecen, tú sabes, a Químico. Es idéntico. O sea, se dan de mujeres diferentes. Es dichoso. Pero en realidad todavía no han saltado, no han saltado. Porque se cuida, eso es preservativo. Nunca, en esas cinco mil, nunca una raquiñita, un sutico, una vaina. Porque, coño, son cinco mil, no son cincuenta. Claro, una vez. Hubo un sutico, un sutico. Ve lo hay. Todos han pasado. Cinco mil un regidor, ¿tú sabías? Todos han pasado por el sutico. ¿Nabito ha pasado por el sutico? Cinco mil un regidor, pavotado. De esas cinco mil, ¿qué margen se apechó? ¿Alguna de ellas se enamoró, te insistió, tiraba, llamaba, la edad te loca? Bueno. ¿La mayoría son españolas o no es la Químico? No, no, no. Pero tú dijiste que en España está peinado. No, en España yo peine heavy. La mujer es la poeta. ¿Tú la conociste? Pero aquí yo peinado más que en España. ¿Tú conociste a la poeta antes que él? No la conocí. No, no, nunca, nunca. Repeto, la conocí en un video, pero no, ella no. No fue parte del peinado mueble. Químico, ¿tú atribuyes lo de las cinco mil a que la voz se regode, que tú eres un matador? No, no, no. Yo soy de los matadores más callados. No, no, no. Esta es tan matador que hay una famosa que canta bien lindo que es el golpe de ella. De esas cinco mil, ¿qué porcentaje hay de mujer o el bello? Espérate, escuchen esta. Pero tú sabes de quién es que él está hablando. No, 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 que hay mil famosas, que hay mil famosas. Hay una famosa que está pechada. No, no, no. Del género. No, no, hay muchas famosas que se han pasado por las almas, pero eso es de la mitad. ¿De aquí? No, no, del mundo entero. Yo soy un peinador del mundo entero. Él aplica la de los caballeros, no tiene memoria. Yagalowski. Mira, Yagalowski. ¿Qué es lo que va a salvarse la vida hoy? ¿Qué es lo que va a salvarse la vida hoy? ¿Nabil dijo algo o se va a mirar? No, no, no. ¿Qué fue? Llévate de mí. ¿Almurlio, Nabil? Oye. Nabil, tú sí eres palomo. Yo lo que le pregunté es que si lo de las cinco mil se ha dado porque él dijo, tú sabes que se regó la voz en la calle. Mira, fulano es un matador. Ahí comenzan a llegar. Yo no lo había escuchado. Sí, no, porque los registros eran las mujeres. El tío era un sicario, el diablo. Entonces la amiga tira, es verdad, que mi amiga dice que tú eres un sicario. Mira, tú le das el fruit de la pintorilla y que hay que quedar duro para que la amiga venga y se revale. Yo doy así, yo doy heavy. ¿Se generaron amistades después de eso que mantienes el contacto con alguna de ellas? En realidad son mis amigas, son mis amigas. Una cosa, Químico. Para salvar la tableta, suelta eso. Quédate de mí que ya no habilitó el libro. Calladito. No voy a mentir. Yo, cuando tú, no sé si tienes el estudio por allá en, ¿cómo se llama? En Isabelita. En Isabelita. Tenía, tenía. Tenía una casa bien chula y todo. Me mostraste una canción con Mike Towers. Hiciste el video con él. Tú le hiciste una tiradera con él. ¿U, u, era necesario eso, real? Yo digo que como rapero sí, porque hay un ego de rapero que no te deja, que por más que mil gente te diga, Químico no es esto, que Químico por la cultura. Hay algo que te dice, Desahógate Químico, pam, y uno lo hace. ¿Y no buscaste la forma de...? Mil veces, claro, se buscó la forma. Yo busqué la forma de arreglar, por eso que uno se quilla, yo dije. ¿Y no te sentiste mal de tirarle y que él no te responda? No, no, me sentí mal. Eso fue un desahogo. Yo no le tiré en realidad, porque si yo le tiro otra cosa, en verdad. Yo sentí que eso fue un desahogo. Pero Mike, uno de los tipos más humildes. No, pero más humilde y es bueno, pero no sé qué fue lo que pasó ahí. Teníamos una buena conexión, una buena amistad. Hablábamos mucho. Hablábamos mucho. Inmediatamente se invirtió lo que se invirtió en el video, en el proyecto. Ya no hubo más nunca comunicación. No es de que él lambeteó. Y lo entiendo a él, comprendo, porque sé que detrás de todo hay un manejo. A veces hay compromiso, a veces hay disquera por el medio, a veces hay baila. Pero se puede hablar, Fo, que tú sabes. No, lambeteo. Una persona que me enseñó algo, que se llama Boy Wonder, me enseñó la paciencia. Cuando se trata, se trabaja con artistas internacionales que tienen disqueras, contratos y todo eso, fechas de lanzamiento. Que no pueden interferir con featuring por fuera. Que no pueden interferir con otros featuring y agendas. Es algo que tú realmente tienes que tener paciencia. Y lo conozco, claro. Y te voy a explicar algo. Cuando hice un álbum, un solo movimiento, yo tuve que esperar a muchas personas. Yo cogí un trozo de trote, porque cada proyecto tiene su agenda. Yo mismo, en un disco duro tengo canciones muy icónicas, de artistas muy grandes. Hasta americanos. Yo tengo canciones de artistas que no han podido salir. Lápiz Consciente, Vivi the Boss. Hicieron una reseña muy bacana en Tuberalillo de los aportes de Vivi the Boss al movimiento. Puso a Lápiz a grabar con Rick Ross y otros artistas. Y no salieron. Mira dónde salió lo después con el Alfa, años después. O sea, yo creo que él llegaba al país o estaba aquí en Alofoque o algo. Tú venías y esa gente te reciben. Dime, Químico. Cuando se armaba la vaina y tú tirabas tu canción. Porque yo entiendo que tú hiciste esfuerzo y también ganaste tu cual. Incluso yo tengo una producción completa con artistas tan más grandes que, o sea, artistas grandes que yo no le he tirado ni siquiera porque no tengo que tirarle. O sea, pero en esta ocasión fue diferente. Creo que la comunicación tenía que estar al igual como estaba siempre. Como se jangueaba, como se capeaba, como él me tiraba, como yo le tiraba, como él venía, como nos reuníamos. Eso se podía hablar. Químico, no puede salir. No me interesa. Está bien, todo bien. Gracias, te respeto, hermano. Como ha pasado con muchos artistas. Fue la falta de comunicación y la falta de respeto. ¿Y tú, Santiago? Eso fue. ¿Por qué no me diaste ahí? ¿No se te ocurrió? ¿El qué? Entre. ¿Cómo lo hiciste de Agripino? No, ya es cuestión de. No son tantas, muchas cosas. Ya es cuestión de eso. Eso de negocio. Yo mismo tengo canciones. Yo tengo canciones ahí que no puedo sacar. No tengo los permisos. Y no me voy aquí ya por eso. Yo tiro a una espullita a fulano. Y ya, no me volvelo. Claro, no. Estamos activos. ¿Sabes las canciones que se han grabado que nunca han salido? Muchas. Muchas. Y es que no hay una asesoría antes de. No hay asesoría porque un ejemplo. Lo que pasa es que hay veces que los artistas, un ejemplo, entre el caso de la misma Itaú, fuimos Uyel. De ahí, tú, tú. No hablamos con manager, no hablamos con nadie, grabamos el video de Uyel. Por eso quizás fue la confusión. Hay un artista que te da el release a ti de un tema. Un ejemplo. Y viene y firma con otra compañía. Y esa compañía reclama la vaina. Pum. Cuando cambia. Y te hace el lío. Y te hace el lío. Y te hace el lío. Te lo reclama. No, que la compañía anterior me la dio. No, déme lo mío. Pero creo que fue eso. Lo único que el químico necesitó es químico. Mira, no puedes salir. Lo tengo esto con esta compañía. O pasó esto, pasó. Y químico iba a decir, gracias, mi hermano. Pero no, di que el antifada, di que tirate el antifada, donde todos los días se bacaneaba. ¿Y cómo quedó la relación después de eso? No, bien. De mi parte, bien. Pero se comunican. No, no. No seguimos. Pero que no tienen comunicación. Entonces no quedó bien la relación. Nada de mi parte. No hay relación. Yo tenía mi desahogo y ya me desahogué. Ok. ¿Qué relación? ¿Hacia dónde va la carrera de químico? Porque el químico, tengo una mata en mi casa. Sus desorden. El lo que apeldo un desorden. Ha pegado trap, ha pegado dembow. ¿Qué ha pasado con Químico en los últimos tiempos y la consistencia? Bueno, yo tenía dos años trabajando en mi álbum, que se llama El Corazón del Rey. Sé que hay una ola, tú sabes, de turbulencia, de música de dembow, de música de desacato, de vaina del bajo mundo. Pero yo siempre he soñado, tú sabes, con que el género entero completo haga música buena. Yo siempre he dicho, coño, qué bueno sería si ahora, al mismo tiempo, lápiz, químico, ultra mega, que fulano, que fulano, todos los altitas se pusieran a hacer música buena. Entonces, decidí lograrlo y duré dos años trabajando en mi álbum, el cual se llama El Corazón del Rey, que ya, gracias a Dios, está sumamente terminado, ya está en 98%, y es un álbum donde todos los artistas dominicanos e internacionales que participan es haciendo música buena junto a Químico Ultra Mega. Se llama El Corazón del Rey. En el álbum participan artistas como El Insuperable, Gillo Zarante, Chelo Cha, Lápiz Consciente, Nacho, Nino Freestyle, 37, 30, todos los artistas los puse a hacer música buena, en realidad. Ahí está Honguito y... Entonces, no, 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 eso es música más, más, música más romántica, música más de calidad, tú sabes, no del Bajo Mundo. Entonces, en los teteos del Bajo Mundo, siento que hay una falta de calidad a nivel de audiovisuales, entonces para eso le traemos al maestro Starlin Javier de Santiago, que está aquí para darle lo que es el color al dembow con la calidad que se necesita. La verdadera. La verdadera. Pueden visualizar el video que se hizo de mestizo, que es un video que está a otro nivel, va entre días, en realidad, y se le va a desocolorar al dembow con esta hija bien. Los temas para los artistas son como los hijos, para las madres. ¿Cuál es tu buque? ¿Cuál es tu sello? ¿Cuál es el tema que ha salido más duro? Porque ya sabemos que todos son un esfuerzo, y por algo tú lo hiciste porque lo sentiste. Pero ¿cuál es ese que te identifica a ti? ¿Qué tú dices con Eto Coronet, independientemente de los números? Bueno, me compré un Panamera. Yo creo que ese fue el tema que me dio a conocer ya lo que es más fuera de RD, tú sabes, que me dio el respeto con los artistas internacionales. Fue un tema que gracias a los foques se hizo remix con Bad Bunny, con Arcángel y Almagri. Y llegó lejos, llegó lejos. Me dio mucho respeto ese tema. Me dio mucha puerta. Recuerdo 2017, un aeropuerto allá en España. Iba a viajar Bad Bunny a Inglaterra con Bombón y el equipo de trabajo. Yo no tenía visa de Inglaterra. La visa Schengen no te permite entrar a Inglaterra. Migratoriamente ellos no están en el tratado. Y nada, esa canción la escuchamos muchísimo. Eso fue una locura. Para los que no saben, el primero que escuchó Panamera y me dijo que se iba a pegar fue a los foques una noche. Yo lo acababa de sacar ya del estudio. Él llegó a Don Denipo y en Don Denipo se lo enseñó. Él dijo, suelta lo que está pegado. Sí, digo, y eso está pegado. Y no, y un artista, Alcángel, su primer carro de lujo fue un Panamera, que lo tiene todavía en su casa allá donde Doña Carmen, en Puerto Rico. Saludos. Y nada, eso fue una combinación perfecta. Cuéntanos de Lápiz. Tú has tenido una cercanía con Lápiz, que es difícil Lápiz realmente. ¿Cómo Químico cae con Lápiz tan heavy? Y si vas a participar en el concierto de Linares Palas. Sí, sí, ya él me dijo que iba a participar en el concierto de Linares Palas, que con Dios delante esperamos que sea todo un éxito. Y con el Lápiz yo diría que por mi humildad y tú sabes como yo soy, foque, que al final tú me conoces. Tú sabes que yo soy un tigre bacanísimo, sano, humilde de verdad y de buen corazón. Entonces, Lápiz, a pesar de que tiene su actitud y su vaina, Lápiz personalmente es un tigre también sano, sumiso y bacano. Confirme eso usted, Santiago. ¿Tú entiendes? También el respeto que le tiene por el talento de Químico, tú entiendes. ¿Qué tú entiendes que pasó con Lápiz, que era tan abierto con todo el mundo en ese rojo? Yo entiendo que, o sea, tener tanta gente encima, tanta gente. Tú sabes que Lápiz, en los últimos tiempos, en los tiempos del 2014, 2013, cuando Lápiz tenía la pampa, aprendí a un nivel que solo era Lápiz. Lápiz es el del abusador, que hasta los carros le puso el nombre Lápiz. Lápiz fue un tigre de presión siempre. El caso de los soberanos, que me siento contento que hoy en día te he nominado. Fue un tigre, tú sabes, de mucha controversia, mucha gente en contra. Lápiz siempre tuvo todo el mundo en contra, desde los altitas hasta los medios. Y quizá todo eso fue que lo hizo, tú sabes, alejarse y como protegerse el mismo. ¿Tú crees que se merece Lápiz un gran soberano? Sí, sí, se lo merece. Ha hecho mucho, por todo lo que ha hecho por todos los altitas, por el movimiento que construyó. Yo creo que sí, que deberían de darse en realidad. Y que dicen, no, que eso se lo dan a la gente vieja y Lápiz joven. Ya Lápiz tiene 41 años, entreguenle eso ya ahora. Y la trayectoria viene. Salgan de eso. Químico, de los artistas ya establecidos, ¿Hay algunos que tengan que apagar cuando él llega? Por ejemplo, nosotros teníamos aquí a Coscuyuela y él decía que si él veía un verso que conectaba y le gustaba, o tú se lo vendías o él te lo robaba. ¿Hay alguno de los artistas establecidos aquí que tú dices, apaguen, 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 que llegó este? No, no, no he tenido esa oportunidad de conocer la artistía. Yo creo que ese tiene que ser ese equipo. Tú tienes gente dándote cotorra y jodiendote que mira, el dembow, que la vaina, que mira lo que está metido, que lo igual, lo que yo, ¿qué? Tú tienes el talento. ¿Por qué tú no lo decides? Claro, mira. Aparte de que yo sé que tú vives lo que eres. Porque estaba trabajando mi alumno. Mira, yo soy un artista que, gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de pegarle en diferentes géneros, en trap, en rap, en dembow. Entonces yo trabajo lo que es más la música, tú sabes. Siempre vivo trabajando música. Gracias a Dios ganamos Disco de Oro ya con Marta Heredia, Dame Luz. ¿Qué se te va a decir? El éxito más grande de Marta Heredia musical fue con Químico. ¿Cuántos millones tiene esa canción? Tiene algunos 70 millones. Y ya llegó a Disco de Oro, fue nominado a premios soberanos, premios internacionales también. ¿Qué tema es? Dile a Lidavid. ¿El de que es con Marta Heredia? Ajá. ¿Cuál es ese? Dame Luz se llama. Dame Luz. Más de 60 millones, nominado a premios soberanos, premios internacionales y ya hay Disco de Oro. Marta Heredia es una estrella. Y mencionaste también que en el álbum que estás preparando, trabaja también con muchas otras estrellas. Háblame de cómo fue trabajar con Gillo. Viene una sorpresa muy grande en mi álbum. Sí, oigan, escuchen esto. La sorpresa que viene en mi álbum más grande es Químico Ultramega, una unión que yo hice, que va a quedar súper chula, de Químico Ultramega, Gillo Zarante, Chelo Uchala, Insuperable y el Clasicón. ¿En una sola canción? Sí, cinco artistas en una sola canción. ¡Wow! Cinco artistas. Claro. Entonces, ese álbum, ¿por qué tanto tiempo? No, ya hay que lanzarlo. En dos meses voy a lanzar un Dembow, que voy a lanzar con Flow 28 y Papa Taiga, hecho por Estarlin Javier el video, para seguir haciendo película, de que salga de ese. Para el negocio. Álbum completo. ¿Cómo es esto de los álbumes completos? Porque antes funcionaba mucho, porque había disqueras y se vendían los CDs físicamente, pero de un tiempo para acá, funciona más con sencillos, canciones particulares, ¿no? Sí, funciona más con sencillos, pero ya para tú verte a un artista organizado y tú darle ese gran paso, debería de hacerte un álbum. Tú sabes, porque yo soy un artista que todavía no tiene álbum. Yo tengo CEP y cosas, y qué vaina de seis temas, pero un álbum completo. O sea, era un proyecto que tenías en carpeta hace tiempo. Claro, un proyecto de doce canciones. Y de ese álbum completo, ¿hay canciones que son solamente tú o todos son colaboraciones? En realidad hay cuatro canciones mías, luego todas son colaboraciones. Tú estás bien rankeado, cotizado a nivel económico, sin tenerme que decir cifras, dentro del mercado. Claro, gracias a Dios, yo soy uno de los tígeres. O sea, te dije que mira que ven, tú no te has pegado, aquí hay ochenta mil. No, yo soy uno de los tígeres que gracias a Dios yo estoy lleno todos los fines de semana. Acabé de llegar de Europa, de una gira, gracias a Dios, y siempre estoy trabajando y haciendo música, porque perteneco al renglón de los tígeres que hicieron música para quedarse, porque la moda es temporal y los reales permanecen. ¿Qué piensas tú del dembow ahora? Bueno, el dembow, yo diría que la música ha llegado muy lejos, está más fácil de consumirse, un dembow se pega ahora y al otro día tú lo escuchas en Europa, lo escuchas en Nueva York, eso no sucedía antes. O sea, está rápida la música, pero siento que el dembow de antes tenía mejor calidad y tenía mejor letra, que era el dembow que se hacía cuando Secreto, que se hacía cuando Secibicini, que Toy Quillaume va a desacatar, que lo dembow, o sea, tenía más letra que lo de ahora. Siento que toda una temporada que hay ahora mismo que en cualquier momento se va, porque en realidad hay que dar cotorra. ¿Y por qué una estrella como tú, sabiendo eso, de ese tiempo que tú acabas de narrar y de lo que tú sabes y que tú tienes, eres conocedor del negocio, ¿por qué no hace algo que tú lo sientas con pasión y que sea negocio también? Claro, no, ya se está haciendo, gracias a Dios, en el álbum ustedes van a escuchar. Ya, un ejemplo, cuando ustedes escuchan La Salsa, en el paso que yo me fui, al nivel que yo me fui en esa salsa, ya es otro level. O sea, tú no montaste, tú te montaste tú en La Salsa. Claro, La Salsa. Pero no es un riesgo eso. No, eso no es un riesgo, manito, esa es la pegada más grande que a ver si tiene RD. No, pero sí es un riesgo, pero el que no se atreve, no, no, que eso está pegado ya, es que de eso ustedes no lo han escuchado, de ustedes escucharlo ya, eso es panty abajo y mujer ya baila salsa. Sí, eso es algo así. Tú has jugado mucho con muchos géneros musicales, ¿por qué La Salsa en especial? Porque tenía esa salsa con el Clasicón, entonces dije, Clasicón, si tú me entregas esa salsa, ya tú me la das a mí, yo le voy a hacer la maqueta bacana para meter los tigres. Entonces digo, Clasicón, ¿se da nivel sentimiento? Digo, me la diste la salsa, ok, nos montamos ahí, ven, digo, Gillo Zarante, métete ahí, pum. ¿Cómo dice algo ahí? No, una salsa picante, el fogueo de calle, vaina frecura, Gillo y de todo. Con cuatro letras, no te la van a robar. ¿De qué? Dice el insuperable, que me diste cómo es, ¿cuándo fue? Yo no sé, qué borré, a veces que mandaste la champaña y te la rechacé. No fui yo que te pedí la moe, yo andaba con los míos, el que se devolvó fue usted. Y con la clave ahí, servía. Muchachos, por una vaina acelerada. Y músicos en vivo y todo. Y Gillo y Chelo Chá, durísimo salió ahí. Chelo Chá se la comió en verdad, abusó de esa salsa. ¿Qué piensas tú de Chelo tirándole la lápida, y tú quieres parar en la lápida? ¿Tú has aconsejado a Chelo? Se ha aconsejado un par de veces, claro Chelo, ya suelta eso, dale banda a eso. Pero Chelo todavía sigue insistente, insistente, insistente. Él espera esa guerra con el lápida. ¿Cuántas canciones? Y espero que el lápida en cualquier momento se desacate y le dé un pecosón para que el loco entonces siga tirándole. Claro, porque el loco quiere, me dice. ¿Cuántas canciones tú has grabado con Vaina, con el alfa? Con el alfa, dos canciones. ¿Y qué fue lo que te dio con Vaina? Con éxito. ¿Tú lo has montado pila en todos lados? No, no, yo soy, o sea, yo monto pila cuando veo que el alfa se pone en contra de los tigres, ¿tú entiendes? Y los tigres me duelen, son míos, entonces alfa, te respetamos mucho, tú haces mucha música también, el raro ahora se le monta pila a todo el mundo. ¿Cuándo tú entiendes que el alfa se pone en contra de los tigres? ¿Qué es lo que él hace? Cuando viene y arremete en contra de los tigres de aquí, entonces a los días ya, ¿Y si ese es un negocio químico? Es que no respetamos eso, respetamos que respetan a los tigres de aquí, de República Dominicana. Claro, que los respetaban a él siempre y también fueron parte de que él, ¿no será más bien que quiere tirar a alguien que está muy arriba buscando respuestas también y es algo muy bueno, ¿no? No, 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 en verdad no, en verdad no, porque en realidad no me interesaría. Yo siempre tengo una guerra con el alfa ni nada. En cuanto a su música, yo entiendo que él no tiene ni que hablar de tigres, ni que metes en pleito ajeno, ni que vayan a, lo único que Químico tenía que hacer era esa canción no funcionó, vamos a tener otra más, vamos a tener otra más, vamos a tener otra más y no descansar, porque yo entiendo que tú tomaste una pausa en un momento cuando tú no debías. No, hace mi álbum, mi álbum. Dos años, dos años de álbum. Pero venga, estuviste haciendo presentaciones. No, no, la presentación no se la dice nadie, pero que la presentación no te dice que tú vas a tener una vigencia. Claro, es como dice Nabil, la gente lo que quiere es música, el contenido, el contenido está muy rápido. Ya, a veces, tú te has pechado con una canción que tú al final tú pensabas que mire, la déjame a pecharme aquí y no te resultó. Claro que sí, eso ha sucedido y también cuando ha sucedido que tú no estás en esa canción y tú la sueltas y él es más pegada. Que era menos precios. Porque en el género urbano no existe, mira como tú acabas de decir que es porque el alfa que se mete con la tigre de aquí que hay que respetar. Y no hay una forma de que tú lo sientes. ¿Por qué el alfa le tiró a Anuel? Te voy a hacer esa pregunta. ¿Qué le tiró? No, dime tú. Le tiró, le rompió la madre. Con lo de grano, ¿tú entiendes? Pero en el género ustedes como tigres y no se pueden sentar para que tú le expliques eso. Mira, la gente de aquí primero. Hay que hacerlo en tiradero, obligado. No, no, que yo nunca tiré, en verdad. Yo monto mi pilita en Instagram y va y ni la prendo. Él escribe su cosita. Su cosita. O sea, sona un poco. No, nunca di que así, di que una falta de respeto así, di que me tomo un estudio y hace una música. ¿Por qué no? Ya el alfa no se sienta con ustedes, por ejemplo, hablar con un par de los tigres de aquí. No, hay una película que uno no se la sabe. Claro, ese marketing está ahí. ¿Camita? ¿Usted es una camita? La camita, la mano en el hombro, la vainita. Pero el alfa está frío, el alfa uno de los más duros en The Boy. ¿Cuántas canciones tiene el químico ya en su reportario? Más de 200, yo diría. Sí. ¿De éxito? Éxito, no, éxito. Mucho, gracias a Dios. En verdad, yo me paro en una tarima y duro en hora, gracias a Dios. Bici One era letal ustedes dos juntos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no trabajaban con Bici de nuevo? En cualquier momento puede que suceda algo con Dios delante, Bici One siempre está frío. El tema de los que salieron más letales fue con Bici One de Químico Ultra Mega. ¿El mono murió de quiquillao contigo, de verdad? No, no, no. Al último que Monquibla fue llamó, fue a mí. ¿Por qué? Al último. Monquibla también mandaba dinero, loco. Tú le puedes llegar, le puedes preguntar a la mujer de ella, Monquibla también mandaba, loco, dinero para que yo haga a mí me dijo, a mí fue que él me dejó el legado, Ultra Mega Universal, Ultra Mega Music. Cópiame, cópiame, yo te hice. Eso fue así que es para ti. Entonces mírame a mí, lo juro por mis hijos y lo juro por Dios que recuerdo el día que Monquibla me dijo Químico, vamos a Tirano para ayudarte. Ay. O sea, tú admites que esa canción al final fue para ti. Esa canción fue para mí, claro. Porque Monquibla me dijo, entonces, le digo yo a Plá, loco, me recuerdo yo, Plá, le tiro al mono. Y digo, no, yo no le voy a tirar al mono, no está loco. Ese es mi papá. Si me invito, le dije yo a Plá. Pero tú hablas de algo. Pero el mono me tiró, no, porque él era loco, el químico te voy a tirar. El mono era medio loco. Tú me disculpas, pero ahí estaba el asesino de Mickey Retón. Hay un muerto, hay un vivo y el vivo puede contar la historia como quiera. Eso fue lo que pasó. Me dijo, vamos a tirar a los químicos para prendértela porque yo no estaba tan pegado cuando él me tiró. Si tú calculas y cuando él tiró ese disco, acópiamé, cópiamé, yo no estaba, yo no voy a pegar. Pero que el mono no estaba químico. Dígale ese cuento otra gente. Yo tenía un solo. Es más, te doy otra luz. ¿Qué me dijo el mono a mí? Ya, yo estando pegado con un asesino a sueldo. El mono me llamó duro pero me dijo, químico, vamos, méteme en ese disco, pero yo quiero ser jefe tuyo y jefe de tóxico en el disco. Eso me dejo de decir el mono. Tú llegaste a participar en un nuevo relato de Mickey Bertón que estaba muy niña. Estaba carajito. Estaba carajito. Estaba muy niño yo. La verdad es que no, te lo estoy diciendo, la verdad. Que fue la última persona que llamó Monquibla, tú dijiste. Monquibla fue la última persona que me mandó una nota de voz que tú la puedes escuchar en el disco. Yo le dije, mono, tú vienes para acá o tú no vienes. Y él me dijo a mí, no, químico, yo no voy para allá. Sigue representando como tú me estás representando. Chucky el cibernético, si tú tienes el número de él, tú lo puedes llamar ahora a mimito que Chucky el cibernético estaba conmigo en el estudio de Draco que fue la última vez que Monquibla me llamó de Europa. Estaba Chucky el cibernético ahí. Estaba Draco de Draco y B. Chris también. Eso sucedió por donde DJ Sammy. Me acuerdo como ahora a mimito. Tres días antes del mono morirse que me llamó. Ok. Te dejó el legado ahí. Sí. Como tú dices. Si el mono estuviese vivo, describe un poquito la posición en la que estaría musicalmente cómo estaría y todo. Tú que conociste a Monquibla porque fue tu mentor. Bueno, en realidad para mí el mono era uno de los mejores saltistas. No te puedo negar que el mono en el momento que murió estaba medio distorsionado de la cabeza. O sea, muchos problemas le estaban pasando aquí, muchos problemas le estaban pasando allá con la mujer y todo eso lo tenía descontrolado. Pero a pesar de todas esas situaciones que él tenía, si él se daba la oportunidad que Visigual le dio de cruzar para acá, que Geuli le dio de venir para acá, de Químico, que le decían ven para acá, el loco podía prenderla porque para mí medio género de la República Dominicana es parte del mono. ¿Por qué? Porque hay mil altitas que se parecen al mono, tienen el delivery del mono, rapean como el mono. El mono fue un libro nacho para el género urbano. Yo diría que el mono y lápiz, bobo. Tú no metiste ninguna canción en pandemia o después de pandemia en TikTok que se fuera... Claro, en pandemia pegamos el tema con Marta Heredia, el cual cogió como 60 millones, también en pandemia... ¿Cuál es el cuarto? Sí, el de Marta Heredia, sí. También pegamos en pandemia Rambin Bang junto a Roche, Redey y Meloso, el cual también es Disco de Oro con más de 40 millones. Sí se pegan un par de temas en cuarentena. No llegó en una jerita. O sea que Marta Heredia se ha quejado mucho de que... Vi algo en una noticia de esta semana, una noticia de que los artistas que salen de concursos es difícil como que se peguen y hagan carreras. Pero yo... Ella ha tenido dos grandes palos con Químico y también un match con Meli Mel con DJ Skoff que eso tiene todos los millones del mundo. Eso es criminal, criminal, criminal. Sí. O sea yo creo que Marta lo que tiene es que trabajar y enfocarse y olvidarse de eso de que... Olvidarse de la balada porque yo fue que le di el break de decirle Marta ven cruza pa' acá estos son los coros que tú tienes que hacer estos son los discos y tiene que llevarse de eso. Hazle los coros a los tigres que están rapeando. Hazle el coro a Braulio, hazle el coro a Buloba. Sí, métete con nosotros con la vaina que eso es lo que te va del boom. Entonces al final lo que podemos para ti es un dembow y luego el disco. Sí, va a salir un dembow y luego el disco completo. ¿Por qué dembow? Sí, hay que meterle... Porque veo que el dembow está flojo a nivel de cotorra. Vine con la cotorra de químico, hay un dembow que salió que se llama turbulencia. Entonces vine con la cotorra de químico y con la calidad de Starling Javier para darle mejor... Y tú no entiendes de que hay una generación que no le importa la cotorra sino que le importa el ritmo y ahí... No, no, yo sé que a ellos no le importa la cotorra y después que se pegue a ellos le importa. Entonces se la aplica la música así, foca aplicándola. ¿Qué ha cambiado en la música real? Ha cambiado muchas cosas. Ha venido un género que le ha hecho daño a los verdaderos saltitas. Cuando te hablo de que antes... Químico, un ejemplo, ahora mi mito, no estoy en mi mejor momento pero hay que dame mi cuarto por cantar. Pero qué pasa, ese dinero que me van a dar por cantar hay que pelearlo más porque hay un tigre que te está haciendo interferencia con un 50 mil abajo que cobra 50 y cobra 40 y cobra 60. Y metido en todo el mundo. ¿Cómo tú me hagas eso? Claro, lo menos... No, si yo lo manejo heavy y digo, aquí en Fulano, llévalo a él, dale, 60. Y ahí me mantengo estable en lo mío, ¿tú entiendes? Y donde llego, rompo. Hasta que llegue el momento de nuevo, da el palo, cuando se da el palo entonces se doble el paquete. Y no te vas a poner tú a tú porque entonces lo que va a hacer es bajar. Señores, vamos para el freestyle. ¡Ay! Señores, en la caja de comentarios escriban ahí si les gustaría fijo Wilson Sue, que suelte ya toda esa vaina y que directo el vaina. No, porque no es lo que la gente le gustaría. Directo el que si yo qué. Ven para acá, súbeme aquí un poquito. Súbeme mis audífonos. Te queremos aquí, te queremos. Súbeme el mío aquí. Está bien. Súbeme el mío aquí. Ahí. Señores, como siempre, Químico Ultra Mega exclusivo en Alofoques Radio brindando su talento presentándose Super Freestyle con Químico Ultra Mega. ¿Cómo le ponemos, Químico? Mira, esto se llama El Rap Me Habló. Esto trae un concepto que es donde la energía del rap se mete en mi cuerpo y a través de mi voz el rap va a explicar el par de vainas a todos tigres. El rap me habló. El rap, sí, pero el rap le va a hablar a los tigres a través de mi voz. Bueno, entonces El Rap Me Habló a los foques radio. Dale me gusta si te gusta, comenta, vamos, suscríbete. El mejor freestyle del mundo. El Rap Me Habló, vamos. Ay, me suena el celular, estoy recibiendo una llamada, el número desconocido, no sé quién diablo me llama. Temprano por la mañana, yo en franela y en pijama, tomo la llamada y ha soñado, vuelvo para la cama. Mucho estrés por el trabajo, no he dormido, trato de reconciliar con el sueño que había perdido. Yo me espanto, me levanto, en mi cabeza había un sonido y una voz que se escuchaba. Químico, vuelve conmigo. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, Jesús Alberto. Soy el Ray, estoy de vuelta. Pensaste que estaba muerto, le di vida a tu porcía, te puse a comer del huerto, comiste del fruto prohibido y te quedaste envuelto, tratando de ser el artista al que la gente quería. Exponiendo tu talento, haciendo toda esa porquería, grabaste el dembow del nudo, te miraba, me reía, tratabas de complacer un público que ni tenía y te olvidaste de los fanes reales que reclamaban. Químico, suelta a los Ray, deja de cantar tanta bada. Tú no viste a Cancelero como me representaba, por eso le di el respeto de un supremo Cayo Sama. Lo comercial te ofrece dinero por cantidad, pero no el respeto ni el legado que dejó Tupac. Mira la P consciente, más de 20 años haciendo Rame, representen R&D y por eso le apodan papa. Pero la gente está aquí ya con la FI, ahora tan llena, porque están esperando el álbum de Intelli para cabecar, mucho bla, bla, bla. Esto ya se ha vuelto una basura, el nido de la cultura. Ya no apoya a los raperos aunque tengan con corradura y me tiene censura o en a los foques sin censura. No apoya a los raperos aunque tengan con corradura ni me tiene censura o en a los foques sin censura. Vengo en el nombre de original Juan Secan y los Salviano, los que nunca me soltan cuando yo les estreché la mano. Muchos se pusieron gorra y se vistieron de bacano como residentes por la E, rano verdadero que quiere ensuciar mi nombre. Apodándose rapero con falso diploma y esas son cosas que no tolero. Mexicano, Vico, Ciri, Tego Caldero con la esencia de rapero fue que se hicieron pioneros. Lo siento pero hicieron una mierda del movimiento. Lo ves rap pero lo veo lento. Se olvidó del cabeceo ahora está en el suculento. Se me tiró Chelo Chá pero me representa tempo y también el aposento. Alto y toga mi campamento que aportaron su granito en su momento. Oye, bombo class, manos arriba en los eventos lo que verdaderamente siempre me han llevado por dentro. Vaquero me abandonó, joa, no sé por dónde anda. La polla en el Panamera tiene que andar de pajanda. Tóxico el comploque también me dieron la espalda. Énfasis representaba pero se puso una falda. Quiero que lleve el mensaje a los que levantan la mano diciendo que son rayos usaron mi nombre de balde. Blafemaron diciendo que son espay y me abandonaron como a Jesucristo me crucificaron. Mira a Rochi la gente le pide ray suelta dembow tapando su cara del trapa al rambo se le pone co. Wow, wow, wow empieza de bacano y me cambia del flow pero a la gente le hace falta verte rapeando en los shows. Fotel cuando hace un dembow se quille el cirujano se revolca en la tumba siente que todo fue en vano rapó el sentimiento el sentimiento lo dejan a un lado decano es más rac que ustedes y no se la dan a decano soltaron a ningún banda no quieren colaborar Melimer solo compone ya no quiero ni el predal soltaron a Lelo por mi que solo veo mal Nipo por donde anda anda cambiando por el mar moza la para solto los cristales y dejo de rapear el poeta mirando pa arriba espera una señal loco Recto y Villamán dejaron de trabajar y el Napo no te metalita lo voy a descartar mi canela sino la quemadura suelta un tema la mierda se ha dueñado del sistema ya no se encapel no y es por culpa de la DEMA Wilmer suelta un rap al año y ese es el problema que pena en España me sigue representando Nacho es un rap que hizo el pincho que son verdadero crap en Venezuela está Capri el Apache y uno cuanto más en Cuba Silvito que se muere si se muere el rap mensaje directo para los mulletos del gueto que en estos se hicieron propietos ganaron dinero pero con repente se sacrificaron murieron por esto esto es un gueto fanático hecho lo que no ¡Ey coño! ¡Quimicultra Vega! ¡Concramia Blog! Esto es los Vox Radio Show ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!